Los funcionarios del Departamento de Psicología y Trabajo Social del Centro de Atención Integral de Drogas del IAFA, en Pérez Ceredón, se encuentran dando talleres constantemente a la población. Estos se dan en las instalaciones del Instituto de Alcoholismo y Fármaco Dependencia ubicadas Calle Pedregoso. Taller para familiares de usuarios del CAIT, jóvenes, niños y de seguimiento donde la persona debe tener más de seis meses sin consumo, es parte de lo que ofrecen de manera gratuita. En su mayoría se brindan losados, pero también hay otros que se ofrecen para martes o jueves. Cabe indicar que por medio de este centro se brindan atenciones a las personas adictas a alguna droga y a sus familiares. De esta manera preventiva también se trabaja en forma articulada con fuerzas vivas de la comunidad y otras instituciones. Si usted desea participar o tener más información puede comunicarse al número telefónico 2771-0234.